La ruta de la verdad. Cada uno tiene tres oportunidades para participar en la ruta de la verdad. Por turnos deben pasar al lado del tablero y escoger uno de los 20 lados de las tablas giratorias. Mientras tanto seleccionan la fotografía de uno de sus compañeros y la colocan en el espacio indicado en la parte superior. El concursante de la foto tiene que hacer lo que le indique la ruta de la verdad, contestar las preguntas o realizar las penitencias. ¿Qué es? Se parece otro. ¿Qué es este? Este es el hijo. Dile a la persona que menos estimas en la casa sus cualidades. No te malo que cualidades. Quieres ser ganador, ¿no? Ganador y... Estratega, estratega. Estratega, estratega. En tu poder están los premios de Gran Hermano. ¿Cómo los repartirías? ¿50, 20, 10 mil dólares? A mí me gustaría que el premio se lo llegaran personas que realmente lo necesitan y que han luchado harto por eso. Yo le daría los 50 mil dólares a Jean Marco. Los 20 mil dólares se lo daría a Juan Sebastián y los 10 mil dólares se lo daría a Leito. ¿Regalo simbólico? ¿Qué regalo simbólico? A Gabi, un año también para que estudie en Televisa, un taller de actuación en México. Gracias, qué lindo. Y a Teo... Un detector de mentiras. Un detector de mentiras. Ya me gustó. Un detector de mentiras. Corresponde que le dé el tortazo a una persona que tenga una deuda pendiente. Así que, bueno, Jean Marco, esta es la oportunidad que tengo para decirte todo lo que te quiero. Esto es lo que te quiero, gordo, es increíble. Gordo, ¿no? Este tortazo, ¿sabés cómo se llama? No le metas moco, invita. Hasta luego. Precioso. Ya, ya. Algunos de ustedes merecen un apodo. ¿Por qué no empezar de inmediato? Puta, le escogieron a la persona precisa. Voy a ponerle a... A Juancho, por ejemplo. A Juancho le dicen... A Juancho le dicen celular prepao. ¿Por qué? Porque solo recibe. Me tiran, me tiran. A Juancho le dicen Dios. Porque está en todas partes y nadie lo puede ver. Dile una mentira piadosa a cada uno de tus compañeros. Leito, te amo. No puedo vivir sin ti realmente. La bolsina te quiero ver en Perú, puta, pero todos los días, huevón, de verdad. Realmente no puedo vivir sin ti, sobre todo, me fascina. Guerra de tequila con dos de tus compañeros. Gordo y harín. ¡Ey! 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 ¿Todo el tequila? No se va, no, pues guarden para todos después, hagan una guerra ahorita. De hecho, de hecho, de hecho, Pancho, de hecho. Esto es para ti todita, para ti. ¡Ey! 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 Tú eres de barrio, weón. Tú eres de barrio y tú eres como yo, weón. Yo te digo una cosa. Yo cometí un error. ¿Y sabes con quién me metí? Con el bravo del barrio. Gordo. ¿En cuestión? ¿Estamos unidos? Segunda parte, ¿quieres contar? ¿Sabes lo que hice yo? Oye, conchito, nada de... ¡Mándale, weón! ¡Vamos! ¿Y tú, mira? ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Oye, conchito, tío! ¡Ay, conchito, tío! ¡Ya, ya, 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 ya! Quiero que me repitas lo que te he dicho. Ya, gordo. Para mí era que tú eres amigo de Teo y yo, Claudio. Yaren, yaren, yaren. ¡Huevón! La gente lo sabe. Tú eres amigo de Claudio y de Teobaldo. Y yo dije... ¡Cállate! ¡Berta me dijo! ¡Berta me dijo! ¡Gordo! ¡Carajo, Yaren! ¡Cállate! 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 ¡Berta me dijo! ¡Ya, mierda! ¡Cállate! ¡Berta me dijo! ¡Cállate porque te ven un búbito! ¡Ya, weón! ¡Cállate la boca, weón! ¡Eres un terco! Teo y Claudio, tú eras para ellos un rosquete. ¡Obvio! ¡Eres homosexual! ¿Por qué? Porque se le daba a todas. ¡Oyaren, mira! ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¿Me lo voy a hacer de romper? ¡Ya! ¡Yo te digo la verdad! ¡No me digas eso! ¡No me amenaces, weón! ¡No, coche para el cuento! ¡Cállate! ¡Vete a mí, weón! ¡Este es resentido de mierda! ¡Este es un imbécil! ¡Pero está aquí! ¡Sí! ¡No me digas eso! ¡Pero es un poco más sincero! ¡Este es un imbécil! ¡Y cómo mierda no me ve aquí con esos bonitos! ¿Por qué, weón? ¡Este es otro malo! ¡Cabo todo, weón! ¡Cabo todo! ¡Este es otro maldad! ¡Este es otro malo mejor que todo el rojete! ¡Este es otro malo! ¡Este es otro malo! ¡Este es otro malo! ¡Oye, weón! ¡Usted ni sabe quién soy, weón! ¡Este es otro malo! ¡Chicos, quieren! ¿Les guardo la comida? ¿No van a querer comer ahorita o sí? ¡No! ¡No! ¡Se nota que no! ¡Ya sea para vino o para malo! O sea, no significa que... ¿Tienes el encendedor? ¡Toma! ¡Ah, gordo! ¡Está ahí! ¡Está ahí en semita! ¡Tiene fosforia de naranja! ¡¿Cómo estás?! ¡Eres un pobre diablo! ¡Eres un pobre diablo, tú! ¡Vamos, gordo! ¡Acá no! ¡Eres un pobre diablo, tú! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjame comer, hombre! ¡A mí no me toques, mierda! ¡A mí no me toques! ¡Déjame comer, déjame comer! ¡Yo que fui de ti, don! ¡Yo que fui de ti! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Parte, parte! ¡No, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Está comiendo, estoy comiendo! ¡Parte, concha tu madre! ¡Parte! ¡Gordo, no te pongas así, oye! ¡Lavo, gordo! ¡Parte, concha tu madre! ¡Y dime acá! ¡Vos lo estoy comiendo! ¡Mi corazón es muy grande! ¡Yo jamás puedo mentir, don! ¡Eso es verdad! ¡Que Ovaldo es un gran padre! ¡Un gran hijo! ¡Pero grande es por su madre! ¡¿Qué es eso?! ¡Flanco! ¡Ojos celestes! ¡Pereza, nariz, locato! ¡Viste una risón de mierda feo hasta las huevas! ¡Que Ovaldo Álvarez Leyva! ¿Tú qué profesión tienes? ¡Analista político! ¡Profesor de negocio físico, don! ¡Ingeniero! ¡Un salvo! ¡Puta madre, don! ¡Oye! ¡Tú estás borracho! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven, tú! ¿No quieres ni conmigo? ¡Sienta que ya! ¡Entonces yo compro! Yo creo que no, el Teobal no, y nadie lo... Yo pude elegir un pata que me nombró solo dos veces. Pude elegir un pata que me nombró tres veces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta a la madre, y a la madre, a Teobal, lo que mi pata, a Teobal, lo que mi padre vino! Yo te amenacé, ¿verdad? Como te dije, no te metas conmigo, porque nunca vas a ver el cenar. Porque te mato, te mato. Yo solo allí, contigo, concha de tu madre, con él y con mi Gaby. Y ustedes dos, cagándome con mi Gaby. ¡Qué ché! ¡Son ché! ¡Son ché! ¡Son ché! ¡Carajos, imbéciles! Ustedes eran fueron de mejores amigos, ¿verdad? Yo, perdón, la amistad que tuve contigo, perdón, que te defendía con el propio país, perdón. Y cuando me arregló, me fui a votar, que el leito dijo, no, 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 no voy a votar por eso. Me nominó a mí. Y tú, vos, me nominaste con Romina. ¡Ya, Marco! Pero bueno, ahora sí, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Uy, mijito, bueno, ya me desespero. Amor, ya hablas. Amor. Pues deja que hable a Juancho, deja que te explique a Juancho. Es que, mi amor, tú no me has tomado nada de chiquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué más? ¿Cómo va? No voy a dormir, chiquito. No voy a dormir.